Queremos vivir una vida en plenitud, con una clara conexión interna y con una claridad de pensamiento para las acciones que tenemos día a día. Yo les pido por favor que bienvengamos a Tania Karam, autora muy querida de esta casa, con un fuerte aplauso. ¡Hola! ¡Ay, pero qué guapos se ven, oigan! ¿Cómo están? ¡Qué emocionante verlos por acá! ¿Qué dice Guadalajara? ¿Contentos o no? ¡Ay, qué gusto! Oigan, qué fila estaban allá afuera, ¿verdad? Pero ustedes entraron, ustedes lograron entrar y me da muchísimo gusto que estén aquí el día de hoy. ¿Para qué? Para que nos volvamos a conectar con que somos líderes. A lo que voy es con la primera pregunta, que seguro cuando se levantaron el día de hoy se les ocurrió, por supuesto. Tú te levantaste hoy por la mañana diciendo, híjole, o sea, soy súper líder, o sea, me siento súper líder, o sea, seguro soy un súper líder, sí o no. Fue lo primero que pensaste, o no, o no, ¿verdad? Yo siempre les digo, a ver, si tú fueras por la calle y alguien grita por ahí, ¡hey, tú, líder! ¿Voltearías? ¿Hubieras volteado? ¿O voltearías a ver a quién le hablan? Hubiera volteado a ver a quién le hablan, ¿verdad? Y ese es el tema con este libro, que no nos enseñaron cómo ser líderes, no nos educaron para ser líderes de nuestra propia vida. Muchas personas me preguntaban, oye, pero ¿qué ser líder no es para políticos, famosos, los que tienen muchos seguidores? Le digo, necesitamos otro tipo de líderes, los que se sientan líderes en su propia vida, que tengan tal control de sus emociones, que estén tan entrenados en su mente. Muchísimas gracias, porque lo mío, lo mío, si funciona esto, ¿me dan audio? Porque lo mío, lo mío es ser estandopera, no, no es cierto, porque lo mío, lo mío es pasearme frente a ustedes, fíjense. No nos enseñaron a ser líderes, ¿verdad? No nos educaron para ser líderes, ni en nuestra pareja, ni en el trabajo, ni sabemos cómo le enseñamos y cómo se transmite eso a los hijos. ¿Cómo se le pasa eso? ¿Qué se le da de comer a los hijos para que aprendan a ser líderes? ¿A poco no? Y yo siento que faltaba mucho este libro. Ahorita que estaban en una entrevista que me estaban haciendo, me preguntaban, oye, ¿por qué la gente piensa que la espiritualidad no es para ellos? Le digo, ¿por qué muchas personas se confunden entre religión y espiritualidad? ¿Piensan que tengo que ser algún tipo de devoto de alguien para interesarme en mi crecimiento personal? Y les digo, todos somos seres espirituales que estamos viviendo una experiencia terrenal. Y si no eres el primero en interesarte en tu liderazgo, ¿por qué le habría de interesar a otra persona? Si yo no soy el primero que se está tomando en serio, y en este libro les cuento, que uno de los errores más garrafales que veo es que las personas que se consideran espirituales o buenas, no se toman en serio su éxito. Es como si nos hubieran enseñado, hay que ser bueno, hay que ser buena hija, hay que trabajar mucho, pero nunca nos dan permiso de ser exitosos. No nos lo dicen, no nos lo dan en el biberón. Y otra cosa que les digo mucho es, lo que para ti sea éxito, nadie te lo puede discutir, nadie. Oye, necesitas tener este trabajo interior y esta claridad interior para saber qué es éxito para ti. Si tú no lo sabes, puedes estar siendo exitoso, pero como no dejas de compararte con el vecino, te sientes miserable. Te sientes poca cosa, sientes que no vas a poder. Besa a tu hijo y besa al otro y dices, chanfle, el mío me salió medio. Y no, a lo mejor tu hijo está siendo muy exitoso, pero tú no has dimensionado qué es éxito para ti y mucho menos vas a comprender lo que es éxito para tu pareja, para tus hijos. Y si no sabemos hacer mancuerna, ¿cómo voy a crecer con una pareja? ¿Cómo crece mi familia? ¿Cómo crezco en un trabajo? Si no sabes qué es éxito para ti. Entonces, ese es el primer punto. ¿Qué es ser un líder? Aquí hablo mucho de eso, ¿qué es ser un líder? Aquí les platico, obviamente no les puedo platicar todo el libro, pero ya lo leerán en su casa, ¿verdad? Pero algo que sí me parece muy importante decir que es, para todos los que estén todavía dudando, no, yo líder, pues como que no tanto. Y además nos dicen, ay, si digo que soy un líder y llego a mi casa después de la fila, y yo digo, ay, ya llegó el líder, mamá. ¿Cómo te verían si llegas a tu casa así? Ay, cálmate, ni que fueras Gandhi tú ahora, ¿o qué? O sea, o que fueras la madre Teresa Calcuta, ¿o qué? Te dirían hasta presumido, si pones ahí por en tu currículum, soy líder. Ay, este, ¿qué se cree? ¿Ven qué mal estamos? Es al revés. Es lo que más deberíamos decirle. Niños, vénganse a desayunar. Queridos líderes, vengan. Cómanse eso. Así. Líderes, vengan. Y deberían de voltear. ¿Quién es un líder? Un líder es una persona que influye en otros, que tiene el poder de influir en otros. Y yo te pregunto, ¿qué acaso con tu trabajo, que no se benefician otros? ¿Qué acaso con tus recursos económicos que tú ganas, que acaso no se benefician otros? ¿Qué acaso con todo el trabajo interior que has hecho y todo lo que has estudiado, cada vez que te reúnes con tus amigas o tus amigos, que no se benefician de todo lo que tú sabes? Entonces, ¿cómo que no eres un líder? Si contestaste que sí a alguna de ellas, tú estás influyendo en la vida de otras personas, en la de tus hijos, en la de tus colegas, en las de tus amigos. Entonces, la pregunta no es si eres o no líder, el tema es que vives como un líder dormido, que has vivido como un líder que no cree en sí mismo, que no conoce sus talentos, porque si tuvieras total confianza en tus talentos, no te daría pena decir que eres un líder. Todos se benefician de lo que tú haces, tú aprendes o tú ganas, sí o no. Y con este libro yo quise decirles que es tan importante que crezcamos en confianza, aquí les doy muchas herramientas para crecer. Y una de las cosas que les cuento aquí es que, tener confianza es más importante que tener dinero. ¿Cómo? Sí, tener confianza es más importante que tener dinero. ¿Por qué? Porque el día que te roban tu cochecito, el día que te roban la bolsa, te podrán robar el dinero, pero tú lo puedes volver a hacer. Cuando tú tienes confianza en tus talentos, en quién eres y lo que vienes a dar en esta tierra, lo vuelves a hacer. Perdiste el puesto, ganas otro. Vas y pides otro, con la confianza de que te lo van a dar. El que sólo tiene dinero es muy pobre. Se lo roban y ya dice, llora, ya me quiero morir. Ya me defraudaron y ya me morí. No, ¿tienes confianza en ti o no? ¿Conoces tus talentos sí o no? Un líder conoce sus talentos y tiene mucha confianza. Y aquí les platico cómo se desarrolla la confianza. Y después de 20 años de estar dedicada a dar consultas, conferencias, sesiones privadas, cuando las daba, con, les voy a decir, porque yo sí tengo el gusto de conocer a personas de así, que me preguntan, las mujeres casi siempre por sus maridos y por sus hijos, a poder estar, sí, por eso ya se los prohíbo. Les digo, si me van a preguntar algo, pregúntame algo de ti. Porque las mujeres siempre se levantan y me dicen, tengo una pregunta, ¿le va a ir bien a mi marido? ¿Le va a ir bien a mi hijo? Le digo, ¿y su liderazgo, señora? ¿Y tu liderazgo, querida? Mira, pregúntame algo de ti. Ándele, mira, ya una ya se me descalabró por acá. Pregúntame algo de ti. Porque si no quiere decir que se te ha olvidado verte tanto, que ya ni siquiera me cuestiono mi éxito. Así empecé. Y conozco también muchos millonarios y muchos billonarios, bueno, aquí no se dice así, pero te digo qué es lo que más tienen. Su mejor activo no son sus millones, tienen los mismos problemas que tú, se los digo de verdad. Tienen los mismos miedos, exactamente les pasa lo mismo que a ti. Pero lo que veo que sí hace una gran diferencia es que tienen confianza. En que pueden volver a hacer dinero. Y muchos de esos millonarios, se volvieron millonarios, también les cuento aquí cómo, porque hicieron caso a su intuición. Qué importante que escuches a tu intuición. Hoy que te levantaste por la mañana, le preguntaste, intuición, ¿qué me dices el día de hoy? Que te tienes que ir una hora antes, a la fil. ¿Verdad? De la mañana, tú porque llegaste bien temprano, me topaste allá afuera y te firmé tus libros. ¿Qué? Ah, tú eres la comadre. La comadre del chofer que iba a venir. Muy bien, comadre. Muy bien, comadre. Ya está aquí. Muy bien. Es eso. No estamos acostumbrados a ver qué dice mi intuición. ¿Qué dice mi intuición? Hoy lunes, hoy martes, hoy miércoles. ¿Qué dice? Y empezarías a ganar confianza porque te darías, ¿qué? ¿Cuenta qué? Pues no estaba tan mal. Cuando yo vi a esa persona y dije, no puedes confiar en él, de veras Margarita, no confías en él, no Margarita. Ti, ti, ti. Se te prendieron todos los focos y decían, no es de fiar, no es de fiar, no me late. ¿Y qué hizo Margarita? Fue y se casó con él. ¿Sí o no? Fue y directito al altar Margarita. Pregúntame qué pasó con ella dos años después. Divorciada Margarita, divorciada. ¿Todo por qué? Porque no le hizo caso a su intuición. Y siempre está hablando, ¿verdad? Tú sabes de lo que hablo, ¿verdad, mija? Dice, hay hombres que son como enciclopedias. No libros, enciclopedias que me podría haber ahorrado. Pero no le hiciste caso a tu intuición. Negocios que dejaste de hacer. ¿Por qué no le hiciste caso a tu intuición? ¿Sabes por qué no has subido de puesto? Porque no le haces caso a tu intuición. Porque las oportunidades y los mensajes suceden siempre. Y siempre está siendo guiado. Yo nací siendo una niña muy sensible, como todos creo aquí saben. Pero una cosa es nacer siendo una persona muy sensible y con mucha intuición. Y otra cosa es aprender a usarla. Yo me acuerdo cuando estaba adolescente y me dormía todavía, todavía me acuerdo muchísimo de esa escena. Y me conmueve, cuando era adolescente y antes de dormirme, me dormía llorando, pidiéndole a Dios que me hiciera normal. Así, por favor, ¿qué hago con toda esta información? Y eso es tanto como preguntar, ¿qué hago con todos estos dones que no uso? Entonces, aprendí, aprendí a escuchar a la intuición. Y entendí, como dije desde mi primer libro de Una vida con ángeles, que no hay una sola hoja que no caiga de un árbol, sino un propósito. Es algo tan profundo. No hay ni una sola hoja que caiga de un árbol sin que tenga un propósito. Eso quiere decir que todos nuestros encuentros tienen una razón de ser. Todos los que estamos aquí el día de hoy tienen una razón de ser. A mí siempre me encanta recordarles que la silla que ocupas ya estaba reservada para ti, tenía tu nombre. No crean que hubo nada azaroso, por coincidencia, que tú llegues y te sientes esa silla hoy, tenía tu nombre. Y quiero darte un ejemplo de cómo sí tenía tu nombre, porque van a empezar a entender los mensajes y cómo es un plan perfecto. Les voy a confesar algo que me pasó. El día de ayer, bueno y antier, porque yo antier estaba en la Ciudad de México y no sé si vieron mi Instagram. ¿Quién me sigue en Instagram? Levántame la mano. Los que no salgan, por favor. No, no es cierto. No, bueno. Ahí en Instagram les compartí una foto donde estaba en el hospital, no sé si vieron. Sí. Y justo les compartí que me hicieron una endoscopía. Un día antes de venir aquí. Entonces, cancelé todo para poder venir con paz, me hicieron la endoscopía. Y fíjate, al día siguiente vuelo para acá y ayer saliendo de cenar, ahí en la noche ya que había terminado todo un día de entrevistas, fui a cenar con mi papá y unos amigos. Y estoy llegando al hotel, para que vean qué perfecto es el plan, y voy entrando a mi cuarto y en eso recibo una llamada. Y me dicen, me dicen, ¿estás ya en el cuarto? Y yo, sí, ¿qué pasó? ¿Estás tranquila? Dice, ya que empiezas y ya sé lo que viene. No, sí, estoy muy tranquila. Y me dice, a mi papá, mi papá se empezó a sentir mal, lo llevé al hospital, su gastro, su doctor, el gastro, le dijo que era tiempo de hacerle una endoscopía, la que yo me había hecho un día antes, y para ver por qué se sentía tan mal. Algo hicieron mal en la endoscopía, algo hicieron mal, el punto es que broncoaspiró, le dio un infarto y mientras hablo, mi suegro está a unas poquitas horas de morir. Y obviamente eso pasó en la noche, me quedé hasta la madrugada, me desperté a las cuatro de la mañana, y porque todo eso estaba sucediendo, ¿sabes? Pero qué perfecto es el plan que sabe, varias reflexiones saco, sabe que si yo hubiera estado ahí un día antes, yo le hubiera dicho, ¿quieres que me quede contigo? ¿Quieres que me quede contigo? Y tu misión de vida, que es algo que hablo mucho aquí, sabían perfecto que yo tenía que estar aquí hoy. Saben que de corazón yo le hubiera ofrecido a mi pareja decirle, ¿quieres que me quede contigo? Se va a morir tu papá. Pero tenía que pasar un día después de que me viniera, y un día antes de estar con usted, horas, para que me dijeran dónde era mi lugar. Y tu lugar siempre tiene tu nombre, tu lugar siempre tiene tu nombre. El punto es que llegues a la cita, y te presentes con toda la actitud. Y fíjate además, una segunda reflexión. Cuando me dan la noticia, que obviamente quieres abrazar a esa persona y quisieras estar para él, ¿no? Pero me dice, bueno, le digo yo, oye, qué curioso que un día antes que a tu papá le hicieran la endoscopía, a mí me hicieron una, ¿y cuál es la diferencia? Que yo salí como si nada del hospital, o sea, obviamente con todo lo que implica el sedarte y todas esas cosas, pero salí muy bien, y que al día siguiente una persona tan cercana a ti le hagan lo mismo y termine con un infarto. Y haya un error médico. ¿Por qué te digo esto? Porque el universo mismo me estaba diciendo, tú todavía no has acabado. Ni una sola hoja se mueve de un árbol sin que tenga un propósito. Entonces, da gracias que hoy estás viva para hacer lo que tienes que hacer. Tómatelo en serio. Y te lo estoy diciendo para que veas tu espejo. ¿Cuál es el primer error que yo te dije que pasa en las personas que no llegan a, por eso no llegan a ser líderes? Te dije, no se toman su éxito en serio. Ah, ya tengo un pretexto para no ir, ya tengo un pretexto para no estar hoy aquí en este estrado. No, no tengo un pretexto. La vida me hizo saber, estás viva por algo, por algo muy importante. Y si tú estás en este salón el día de hoy escuchando esto, es por algo. Tómate muy en serio tu éxito. A mí la vida me dijo hace unas cuantas horas, tú vas al escenario y esta persona va de salida. Él ya terminó, él ya cumplió. Lo cual me lleva a una pregunta. ¿Crees genuinamente que estás usando todos tus dones? ¿Estás usando, estás dando lo mejor de verdad, de verdad? ¿Ahí en tu trabajo, con tu pareja, con tu familia? Maravilloso si dices que no corazón, está súper bien, porque no podemos empezar a mejorar en la vida si no somos honestos con nosotros mismos. Y ahí, justo cuando mi pareja estaba conmigo y me dice, pues ya broncoaspiró, ya le dio un infarto, me dice, está en terapia intensiva, le pusieron un respirador, y me dijo, le digo, bueno, ¿y qué sigue? ¿qué podemos hacer? ¿qué pasa? Me dice, ya el doctor me dijo que si le quitan el respirador, se muere. O se está viviendo gracias a eso. Y en ese momento recibí, supe, ¿cómo es posible tanta coincidencia con la misma sencilla operación? Te están diciendo, usa tus dones. Te lo digo, se lo digo a Juan para que me entienda Pedro. Usa tus dones, todavía no has acabado. Si estás aquí ocupando este lugar el día de hoy, es para que escuches esto. Tienes a muchas personas que ayudar. Todavía tus hijos, tus amigos, necesitan de ti en este plan. En este plan perfecto y en este plan divino. Merece respeto tus sueños. Merece un gran respeto estar aquí el día de hoy parada, sintiéndome tan agradecida. No, gracias, 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 gracias. Y gracias a ustedes. Pero esas son justo las pruebas que vas a tener, que yo te decía. Y va a ser más importante tener confianza que dinero. ¿Te fijas? Y entonces él tenía que tomar una decisión. ¿Qué hacía? ¿Mantenemos conectado ahí a mi papá? O se saca de terapia intensiva y tomamos toda una decisión. Hicimos una oración juntos, oré con él, nos dio la madrugada. Y le dije, sé que vas a tomar la decisión perfecta, estoy de acuerdo con lo que me estás diciendo. Se reunió toda la familia y le dije, ¿sabes qué? Está siendo todo un líder. ¿Por qué? Porque la vida te va a regalar. Esto nos va a pasar a todos, ¿estamos de acuerdo? Todos los que estamos aquí tenemos una fecha de caducidad. Y también nuestros familiares. Vamos a hacer esa transición. Pero ahí es donde te vas a dar cuenta quién eres. Te vas a dar cuenta qué tan entrenado está acá tu mente. Te vas a dar cuenta cómo es el manejo de tus emociones. Qué tanta claridad hay. Y él se comportó como todo un líder. Porque me dijo, yo tengo muy claro. El tiempo de mi papá ya acabó. Ya nos despedimos, ya nos perdonamos. Yo ya estoy listo. Y dije, wow. Le dije, gracias vida por darme este ejemplo que puedo ver. Estoy viendo un líder en acción. ¿Dónde te está poniendo la vida? Para que cheques tu liderazgo. ¿Dónde te puedes dar cuenta que está fallando mi liderazgo? ¿Cuál es la diferencia entre el jefe y el líder? Se nota que está en la comunidad de usted. El líder inspira. Quiero que crezcas. El líder te ayuda a crecer porque te inspira a crecer. No sólo porque te dice qué hacer. No sólo porque te da tareas. Si tú a un hijo le estás diciendo, vuélvete un líder, mi hijo. Ándale, crece. Y tienes que hacer esto. Y a estas horas no estás haciendo un líder. Y si a cada rato le tienes que repetir lo que tiene que hacer para que le vaya bien, no estás siendo su líder. Nos distraemos muchísimo con tantas cosas que por eso no nos volvemos líderes de nuestra propia vida. Y cuando vienen las crisis, tampoco los agradeces. Crees, chin, ¿por qué Dios me manda esto? En vez de darte cuenta que el universo Dios, o como cada quien lo llamé, me está dando una gran oportunidad para volverme el líder de mi propia vida. Y superas ese divorcio, y superas esa quiebra, y superas ese robo, o todo lo malo que nos esté sucediendo. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando o ni idea? ¿Quién sí sabe, me sigue lo que estoy diciendo? Que dice, maravilloso. ¿Ves por qué sí te tocaba estar aquí? Que no hay coincidencias, te digo yo. Y ahí es donde también usas tu intuición, ¿ves? Él me dice, yo siento que mi papá ya le tengo que ayudar a irse. Está usando su intuición. ¿Saben qué decía Einstein? Ahí se los puso en el libro. Hay una frase de Einstein que dice, a menudo la intuición es más importante que el conocimiento. Mismo Einstein diciéndolo. A menudo la intuición es más importante que el conocimiento. Te va a llevar más lejos. Porque tu inteligencia tiene un límite. Hasta aquí sé. Y sé que esto no lo sé. Las matemáticas a lo mejor no lo sé. La química no lo sé. Esto sé que no lo sé. Pero ¿sabes qué es más grandote? No sabes lo que no sabes. Tú no sabes todo lo que no sabes. Porque si lo supieras, ya te hubieran ascendido, ya tendrías más dinero, ya tendrías más confianza. Tú todavía no sabes todo lo que no sabes. Por eso tienen que ir contigo guiándote con mensajes. Todos tenemos una guía. Por eso escribí este libro, porque para mí es la forma de explicarte cómo todos recibimos mensajes, no solo yo, pero se los expliqué el paso a paso. Y yo sé que esto no está explicado de veras en ningún libro. Porque llevo toda una vida, desde que nací tan sensible y siendo una psíquica, que por eso te puedo explicar el paso a paso. No lo leí en algún libro, pero te puedo decir cómo la gran claridad nos aclara. Y cuando tú estás claro, súper claro de quién eres, qué quieres y qué no, se empieza a notar. ¿Dónde? En tu cuenta bancaria, en tu relación de pareja, en todas tus relaciones se empieza a notar. Porque tú tienes muy claro lo que puedes aportar. Tienes muy claro tus miedos. Ya los vi. A mí nadie me cuenta. Conozco cuál es mi punto débil, lo estoy chicando todos los días. Entonces, conozco mi talón de Aquiles. Por eso el día que viene alguien y me dice, ay, Tania, yo creo que esto te sale muy mal. Le dices, ay sí, fíjate que sí, ya hice todo un Excel de cómo voy a mejorar. Me conozco, tengo claridad de quién soy. Y por eso el día que también alguien te insulta y te dice, pues tú eres esto. Tú eres una golfa. Les dices, no, pero cuando sea te aviso mi tarifa. Y ya está. Te aviso cuánto cobro y ya está. Porque yo sé que no soy. Entonces, no me puedes ofender. ¿Te fijas qué importante que le gritaras al mundo esto? No me puedes ofender. No me puedes tocar de hecho. Porque me conozco tanto que cuando no me vas a tomar por sorpresa. Yo ya sé de qué pie cogeo. Entonces, cuando viene tu jefe y te dice, oye, ¿estás haciendo mal esto? Sí, fíjese que sí, sí es cierto. No estoy comprometido, no me he comprometido al 100. Pero, ¿sabe qué? Quiero mejorar. ¿Con qué? Con claridad. Aquí está, ta, 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 ta. Lo que voy a hacer. ¿Qué crees que va a querer hacer esa persona? Oye, ¿dónde has estado, Jaime? ¿Dónde has estado, Jaime? ¿Qué claridad? Así vienen los aumentos. Pero si en vez de eso tú no te autoobservas, no te responsabilizas. Que hablo también aquí de la escalera de las responsabilidades. Una cosa que vemos en Clarity, en mi programa. Y llega ese jefe y te dice, oye, no has hecho esto y esto, estás fallando. Y tú le dices, no, no. Es culpa de otro y es culpa de usted y es culpa de… Y culpas a todos. No vas a mejorar. El que se la vive en excusas, no mejora en la vida. Solo mejora a los que se hacen responsables. Y yo sé que esto es súper antimarquetero, muchachos. Lo más fácil es que yo les dijera, prende una velita, mira, deja que los astros se alineen y entonces te va a ir bien. No tienes que hacer nada. Deja que salga mertucurio retrógrado y ya todo va a estar bien. Repite mil veces, yo soy abundancia y ya está. Y ya está. No cambies. Y no es así. Por eso hay una formulita que yo siempre les repito, ¿verdad? ¿Cuál es la fórmula? Exacto, alumno se aplica. Intuición más acción igual abundancia. No sucede sin acción. Pero si no tengo claridad de qué tengo que cambiar o en qué tengo que trabajar o qué, pues cómo va a haber abundancia. Solo hay una intuición, me late. Pero nunca haces nada con ese me late. ¿Qué estás haciendo el día de hoy? Por eso en este libro te hablo de 10, el poder de 10 mensajes espirituales. Cómo usarlos, cómo crecer en confianza, cómo tomar acción con confianza y luego inspiras a otros. La mayoría de las personas dicen, ah, yo voy a subir Reels y que se haga súper viral y vamos a hacer algo. Pero sin haberse aclarado quiénes son, qué quieren, para dónde vas. Y si tú no sabes eso, ¿cómo sabes quién te puede acompañar en el camino? Tú estás bien guapo, pero no me puedes acompañar en el camino, porque queremos cosas bien distintas. ¿A que no? ¿Que nada más con el que estuviera guapo ya? No. Oye, pero está buenísima. Pues sí, pero tampoco. ¿Por qué? Porque yo quiero ir a hacer esta maestría a Londres y tú quieres estar de fiesta. Y yo lo que quiero, mira, estoy como Rayo Lárcer enfocado en esto. Ahorita no me interesa irme de antro, ni quiero irme a tomar, ni quiero… Pero ¿sabes qué hace eso? Eso no sucede porque los papás digan, no vayas. No, sucede porque lo tengo muy claro. Ese es el gran poder de la claridad. Como bien decía Confucio, la claridad es prima hermana de la verdad. O sea, es parafraseando. Ahí está la frase en el libro, no te la tienes que aprender, no te preocupes. Ahí está la frase en el libro. La claridad es casi como la verdad. Y cuando una persona es clara, ¿se le nota o no? Y cuando una persona no es clara, ¿se le nota o no? ¿Cómo hablan las personas no claras? Bueno, o sea, tú sabes, ¿no? O sea, lo que te quiero decir es, bueno, o sea, sí me entiendes, ¿no? O sea, no. Desde que inventaron esa frasecita de sí me entiendes, ¿no? No, porque una persona habla como piensa. Si tú no te sabes expresar y las personas no te entienden, el problema no son las personas, corazón. Es que no estás siendo crystal clear, súper claro, de lo que quieres lograr, de lo que quieres expresar. Entonces, por eso es tan importante, por eso le puse clariconectado, palabrita chistosa, simpática, ya lo sé. Porque no existía una palabra que explicara el tipo de líder que yo estoy hablando. No estoy hablando del líder político, no estoy hablando del influencer, no. Estoy hablando del líder que tiene tal nivel de claridad que vive conectado con algo superior y por lo tanto la abundancia se vuelve su estado natural de ser. Es que el dinero te persigue, es que donde yo voy se me abren todas las puertas. Así deberías estar hablando, con ese nivel de confianza. Y yo sé que a mi hijo le va a ir bien o a mi hija le va a ir bien, ¿por qué? Porque le he ayudado a tener claridad. No porque le enseñé en matemáticas, porque le he enseñado a que descubra quién es y lo tenga súper claro. A mi pareja le va a ir súper bien, ¿por qué? Porque nuestras metas individuales y conjuntas están súper claras. Él sabe qué espero de él y él sabe qué esperar de mí y qué no. Y con este ejemplo que le estaba contando anoche, yo sé que él no me pediría que me quedara o que me regresara. Porque él sabe lo que significa esto para mí, porque él sabe mi misión de vida, porque yo sé que él es fuerte, porque yo sé que él también está siendo un líder donde necesita ser un líder. Entonces yo apoyo su liderazgo y él apoya el mío. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y ahora crecemos. Pero cuando tú no sabes si estás con un líder o no, si no sabes qué esperar de él, si no sabes cómo va a reaccionar, por eso las parejas tampoco crecen, por eso también se fracasa en las relaciones de pareja. ¿Sí me entienden que sí es profundo esta cosa? Por eso te digo que te lo tienes que tomar muy en serio, como si fuera tu deber ser exitoso. Es que es mi responsabilidad, es que es el mejor legado que le puedo dejar a mis hijos, a mi pareja. Porque yo ahorita no estoy preocupada por él, estoy mandando mis bendiciones, pero no estoy preocupada, porque yo sé quién es y él no está preocupado por mí, porque sabe quién soy. ¿No es eso una gran bendición? ¿No es eso una maravilla? Porque sabe que hay tal nivel de claridad que tú ya estás haciendo el trabajo. No estoy esperando que mi pareja lo haga por mí, si es que estás esperando eso. ¿Qué es lo que estás esperando? Dígame. Ah, pues mire, usted, no sé si hay un micrófono, pero si no, aquí te escucho y yo digo tu pregunta, dímela. Sobre lo que comentaba, es muy importante que enfrentemos nuestros miedos, claro. ¿Cómo? Mira, ahí está el micrófono, súper gracias por correr. Querido, y ¿sabes qué? En lo que lo iba a decir al final, pero de una vez, le podemos dar un fuerte aplauso a toda la Feria del Libro de Guadalajara que organizó esto, por favor. Y a mi casa editorial que tengo, el honor de que estén sentados aquí, el editor, mi querido editor César. Ponte de pie César también para que te conozcan, para que sepan con quién trabajo. Muchísimas gracias, denle un fuerte aplauso, por favor. Los tres están nombrados aquí en mi libro, en los agradecimientos. Gracias, Andy Salcedo, por favor, también, ponte de pie. David García, por favor, ponte de pie. Mil gracias. Son un equipazo, ¿no saben? Este libro no hubiera sido posible sin ellos también. Muchísimas gracias. Y los quiero muchísimo, además. Gracias, Tania. Gracias. Mira, creo yo que me conecté mucho contigo porque soy maestra de secundaria de la SEP, tengo 14 años siendo maestra. Maravilloso. Y apenas este año me animé a utilizar Instagram porque lo abrí pero no lo usaba, yo soy muy fan de Rápidos y Furiosos y eso y conocí al elenco este año. Y los chicos, sé que yo soy un ejemplo para ellos porque la verdad yo ahora ya doy terapias, tengo cinco años dando Reiki. Desde hace tiempo vengo siguiéndote, en Facebook lo hacía pero no en Insta y la verdad conecto mucho con eso y cuando doy mis terapias de Reiki lo primero que les digo es que ámate tú, tú eres el centro de tu universo, tú eres la que va a aprovechar o el que va a aprovechar estas 24 horas regaladas que tenemos del universo para hacer lo que nos gusta y vivirlo al máximo. Porque si no, entonces ¿para qué estás aquí? La verdad, todos nos vamos a morir y todos tenemos la obligación y la responsabilidad de ser felices. Nosotros, nosotros nos abrimos nuestros propios caminos y es abrazar a ese niño interior, es decir, ¿qué me gusta hacer y qué me apasiona y dar todo por ello? Muy bien. Entonces, yo la verdad estoy… ¿Y qué estás esperando tu corazón? Fue la pregunta que hice. Yo estoy esperando, no sé, tal vez tener el… me da como a veces miedo, vergüenza brillar por el que dirán, pero pues aquí estoy y yo voy a brillar y voy a ayudar a las personas que he ayudado y que sé que tengo más a las que voy a ayudar. Mira, qué bueno que dices esa frase, déjame ahí hacerte pausa. Cuando dices, cuando dices, y yo voy a brillar, ¿cómo le van a hacer para brillar? Lo acabo de decir toda la mañana, ¿eh? ¿Cómo le vas a hacer para brillar más en tu trabajo con tu pareja? Les dije, teniendo claridad, trabaja en aclararte, aclárate. Cuando yo me aclare, yo no voy a tener que decir, y voy a brillar con todo, ya vas a estar brillando, ya vas a hacer un foquito prendido, no vas a tratar de echarle ganas, donde quiera que tú vayas, te vas a volver un imán. Les digo que eso pasa, te vas a volver un imán, te vas a volver una referencia. Las personas se van a acercar cada vez más a ti para preguntarte tu consejo, para ver, oye, ¿cómo lo harías tú? Y entonces sabes que ya estás brillando y no estás haciendo un esfuerzo por brillar. No tengo que levantarme todos los días. ¿Saben qué me pasa cuando escucho cosas como, cuando digo, ya tengo un millón de dólares? Cuando me dicen personas que se dedican a manifestar y me dicen, yo ya tengo un millón de dólares, yo ya tengo un millón de dólares, yo ya tengo un millón de dólares. Le digo, parece que te estás queriendo convencer, cuando tú ya te sientes como alguien de a millón de dólares, no tienes que levantarte todos los días, tengo un millón de dólares, tengo un millón de dólares, ¿verdad que no? Ya no te tienes que convencer, te sientes así. Le digo, entonces si quieres llegar a sentirte así, tengo que aclararme a tal nivel que cuando lleguen las oportunidades a mí, yo sepa distinguir qué sí es una oportunidad y qué no es una oportunidad. Esto es una persona pidiéndome algo, pero eso no es una oportunidad. Esto sí es una oportunidad, porque yo tengo muy claro qué quiero, ¿a dónde voy? El trabajo para aclararse, ¿ustedes creen que haya que hacer trabajo diario para eso? Por supuesto, esto es trabajo diario. Aunque te pongas todos los filtros en Instagram o lo que sea, no vas a brillar tanto como cuando el día que seas claro. Me encantaría, porque yo sé que tengo poquito tiempo, pero, ay, ya me quedan, ya me quedan, espérenme, ya me quedan cinco minutos. Ah, perfecto. Qué rápido se me pasó, terriblemente rápido. Ay, guau, ya pasó una hora, muchachos, o sea, los aprovecho para que me hagan preguntas rapidísimo. Tú, rapidísimo, pero mira, hay un micrófono, ahí está atrás de ti, a tú, ajá, de negro, está atrás de ti. Ay, qué rápido, guau. Hola, le traje un detalle de San Luis Potosí, porque vine a escucharla, porque usted venía hoy. Muchas gracias. ¿Me puedo acercar a su equipo para que se lo entregue a usted? Sí, mire, se lo da el chico de amarillo aquí, grandote, y ahorita me lo dan. Muchas gracias por estar con nosotros. Mil gracias a los que vienen, este chico grandote. Y siento mucho lo que sucedió de su suegro. Muchas gracias, gracias, sé que vienen de muchas partes, muchas gracias. Otra pregunta, corazón, acá, rápido. Mira, ya que estás ahí atrás, alza la mano, alza la mano, ándale. Y ahorita vine a empezar acá contigo, dime. Hola, qué gusto estar aquí. Tania, mi pregunta es… Gracias, gracias por estar aquí. Estoy muy emocionada, lo siento. Mi pregunta es… Mi concepto es ser angióloga, pero también quiero hacer una agencia de viajes. ¿El camino correcto por este momento cuál es, por favor? Pero fíjate, quiero ser… No sé si es angióloga, es angelóloga o quiero ser una agencia de viajes. Se ve, las dos. Para empezar no tiene que ser una u otra, me ha pasado. Entonces, eres host en la tele, o sea, vas para la tele o vas para el radio, o eres autora, o eres economista, o eres espiritual, soy todas. Porque lo que tú tienes que decir, corazón, es… Tengo tantos talentos que estoy segura porque me conozco, ¿qué me hace feliz? O sea, lo primero que te preguntaría es, ¿por qué quieres tener una agencia? Y si te hace feliz y lo otro también te hace feliz y tienes los talentos, entonces no debería escoger entre uno u otro, nada más es cuál voy a empezar primero. Esa es la pregunta. Ahí está, con mucho gusto. O sea, no se limiten, sean líderes, no se limiten. Acá corazón, por favor, gracias. Y luego regreso para acá. Rápido, pero así corre y se va. Ponte de pie, por favor, para que te vean. Te escucho. Sí, buenas tardes. Mi pregunta es si puedo tener claridad con ese llamado que estoy sintiendo desde mi interior, desde chiquita y por pena no lo he hecho. Muchas gracias, bendiciones. Que si puedes tener claridad, ¿qué es lo que quieres saber? Míjense, desde su pregunta me doy cuenta de la claridad. No la supe formular bien, disculpe. Es que yo desde chiquita también tengo un don parecido al tuyo, pero me ha dado miedo porque me han llamado loca, este tipo de cosas. ¿Qué es lo que te da miedo? El que dirán. Ah, pues, ¿qué crees? Fíjate, no soy nada normal, por donde me vean no soy normal, pero yo soy la primera que tengo que aceptar que no soy normal. ¿Pero qué es ser normal? O sea, ¿qué es ser normal? Yo soy así. ¿Por qué tendría que ser menos por ser así? Esa es una idea que está en tu cabeza. Probablemente otros me admirarían por ser así. Entonces, primero admírate a ti misma y el día que tú te admires a ti misma, vas a poder salir por cualquier pasarela de la vida y te van a aplaudir cuando tú te hayas aceptado a ti misma. No tiene que ver con tu don, tiene que ver con tu aceptación. Venga, pregunta acá, rápido, antes de que me corran con esta última. Pero ahorita voy a ir a la sala y les voy a firmar, uno a uno, sus libros. ¿Ok? Aquí, ahorita me dicen qué sala es, te escucho. Tania, otra vez, un amor y un gusto conocerte en persona y hoy vine por el mensaje que tienen los ángeles de ti para mí. ¿Cuál es? Entonces, esa es una forma súper equivocada de preguntarme. Yo puedo pasarme cuatro horas aquí, ¿dónde está tu claridad? Les dije, ¿qué esperan? Si no saben qué preguntar, aunque les estén dando las respuestas, no las van a cachar. A mí es algo que el mundo espiritual me ha explicado muchísimo. Si una persona no te sabe formular una pregunta clara, precisa y maciza, de ahí salió, clara, precisa y maciza, aunque le contestemos todo el día, la deja pasar. La respuesta. ¿De qué quieres que te hable? ¿De tu pareja, de tu casa, del dinero? Aprendan a ser concisos. ¿Qué me quieren decir? Pues tienes tiempo. Si tú quieres exprimir más, o sea, saber más, aprende a ser concreto, claro. Pero, ¿cuál es tu pregunta? Eso no es concreto. O sea, aparte, chicos, ¿de qué tema quiero saber? Al menos piensen en el tema, ¿ven? Pero a ver, en lo que lo decides, ahí al lado de Rosa. Piénsalo, piénsalo, corazón. Tania, pues primero que nada, muchas gracias por estar aquí, a pesar de tu circunstancia personal. Estoy como cuando te mueres y dices, cuando esté con Dios, le voy a preguntar, ¿quién creó el huevo y la gallina? Y te tengo aquí, y estoy así. Te amo, te agradezco el que estés de copiloto conmigo todos los días, en un podcast, en un video. En tanto, gracias. Y me pasa que siento esa claridad completa de quién soy, de dónde vengo y hacia dónde voy, pero a la vez siento que he tenido como los corredores en un maratón, estar preparada para la carrera de 50 kilómetros, pero yo quiero la de 100. Y pido, ¿quién es mi guía? ¿Quién me acompaña? ¿Para dónde más ir? Como tú me has enseñado, ¿cómo puedo ser de servicio? Lo tengo claro, pero quiero saber quién es mi guía, qué más tengo que hacer, porque siento que estoy un tanto limitada a todo lo que tengo aquí adentro para dar y no sé para dónde más ir o con quién ir. Podría decir como cinco o diez cosas de lo que acabas de decir. ¿Estás en mi comunidad? No. ¿No te has metido en mi comunidad? Ok, sería muy bueno que te metieras. Estoy un año entero con ustedes, entrenándolos, un año entero, cada mes. Pero lo que te limita no es saber quién te acompaña del mundo espiritual. Estamos mucho más acompañados de lo que se imaginan. Pero lo que te acompaña es que no tienes claridad para empezar, no te has puesto una fecha. Tú tienes que decir, a partir de mañana voy a hacer esto y voy a hacer un 1% de eso diario. Anoche me pasó esto, pero ¿qué puedo hacer hoy? Me voy a parar en ese escenario y voy a dar lo mejor de mí. Y ya empecé con claridad, ¿qué voy a hacer hoy? Y yo sé cómo voy a terminar mi día hoy y con qué personas. Y siempre me pregunto, ¿y quiero terminar mi día en una cena con estas personas? ¿Eso ayuda a donde quiero llegar? ¿Eso tiene que ver con mi propósito? ¿Sí o no? Y lo digo súper clara. Y si yo sí quiero estar con esas personas en la noche, pongo lo más valioso que tengo, que es mi tiempo y mi energía. Es lo más valioso que tengo. Y si no eres la primera en valorarlo, ¿por qué crees que alguien lo va a valorar allá afuera? Si tú no valoras tu energía y tu tiempo. Que pregúntate, ¿cómo puedo ocupar mi tiempo y mi energía de manera concreta para servir a otros? Tierra. Si no de nada sirve que tengan todos los dones del mundo mundial, corazones. Por eso lleven su agenda. ¿Dónde está mi agenda? De veras, está el libro y este año viene con la agenda. Por eso, ahí está la agenda. Muy bien, los que tienen su agenda, ahí viene. ¿Cómo voy a usar mi intuición y cómo la aterrizo? Todos los días. Me dieron un papelito que casi nadie notó, que dice que ya me tengo que ir, básicamente. Entonces, nadie se dio cuenta. Voy a estar firmando en el módulo de firmas que está aquí saliendo luego, luego. Corazones hermosos, me despido diciéndoles este mensaje. Que la claridad los acompañe y que de verdad se den permiso de ser unos líderes conectados en su día. Gracias. Los quiero muchísimo. Los veo aquí afuera. Gracias, Guadalajara. Gracias. 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 Gracias.